En el vídeo anterior vimos cómo crear este tipo de animaciones, en que los elementos aparecen, se escalan y se ubican en su posición original, esto gracias al plugin Showcaser. En este vídeo miraremos más opciones de este plugin para crear este tipo de animaciones, en que cada elemento aparece para dar paso a otro, y esta otra animación, donde cada elemento se escala de un lado de la escena para ponerse en su posición original. Y al final del vídeo realizaré el sorteo que habíamos prometido en el vídeo anterior. Para empezar mostrarles que tengo objetos agrupados y no agrupados. Abro el plugin y tenemos que crear un nombre de secuencia. Luego seleccionamos los elementos que queremos animar. Y los añadimos a la lista. Ya hemos visto que en esta lista podemos modificar el orden. Para Showcaser es importante la ubicación del pivot. Por eso vamos a escoger que esté en la base y al centro. Activamos la animación y le decimos que comience del frame 0 al 50. Activamos mover. Y queremos que se desplace en el eje X. Para la distancia, cogemos el elemento más a la derecha y lo movemos fuera de la escena. En mi caso pone más o menos 86. Para curarme en salud le pongo 90. Y con estos parámetros vamos a probar la animación. Bien, la animación es correcta, salvo por un detalle. Hay objetos que traspasan a otros. Y esto es debido a la ubicación en la lista. Vamos a decirle que aparezcan los elementos de la derecha primero que los de la izquierda. Ya puestos, activamos también la rotación y que roten en el eje Z. Vamos a probar con 90 grados. Volvemos a construir la animación. La animación es correcta. Aparecen los elementos primero ubicados a la derecha. Los elementos ya no se traspasan unos a otros y tienen una rotación de 90 grados. Ahora activamos la escala y le decimos que comiencen con una escala de 20. Ya no va a ser necesario tanta distancia, así que le ponemos 40. Y que cada elemento aparezca 5 frames antes del anterior. Le decimos que sea más lento al inicio. Calculamos la animación. Nuestra animación está perfecta. Tiene todos los parámetros que le hemos puesto. Tiene desplazamiento, rotación y escala. Ahora vamos a ver cómo hacer lo mismo, pero para que los elementos salgan de la escena. Nos vamos a Out. Activamos la animación. Le decimos que empiece en el frame 70. Y que finalice en el 110. Activamos mover. La distancia 40. En rotación le pusimos en el eje Z. Y unos 90 grados. En escala le habíamos puesto 20. Que superpongan 5 frames. Y que comience más lento al inicio. Recalculamos la animación. Esta animación finaliza así. Con los elementos apareciendo del lado izquierdo y saliendo de la escena por el lado derecho. Tan fácil y sencillo con solo configurar unos pocos parámetros. Para esta nueva animación necesito tener todos los elementos en el centro. En este caso tengo 5 tipos de sillas. Que los he ubicado al centro de la escena. Para empezar creo un nombre de secuencia. Y tengo que poner todos los elementos seleccionados en la lista de animación. Ya sabemos que podemos cambiar el orden. Hasta ahora hemos trabajado en escena. Ahora trabajaremos en modelos. Ya sabemos que es importante donde esté ubicado el pivot. Comenzamos la animación al frame 0. Y en mi caso finalizaremos en el 1200. Es decir, tendrá cada elemento 240 frames. Y de estos 240, 30% será de inicio. Que se desplacen en el eje X. Y para la distancia selecciono una silla. Y la muevo fuera de la escena. Aquí me pone más o menos 170. Que comience la animación 5 frames antes que la anterior. Y escojo que la animación sea más lenta al finalizar. Reconstruyo la animación y veamos lo que ha hecho. Está todo correcto. Hace lo que le hemos pedido. Ahora vamos a configurar la animación de salida. Que vamos a copiar los mismos datos de la animación de entrada. Aquí 30. En el eje X. 170. Más lento al inicio. Y reconstruimos la animación. Los elementos entran. Se quedan un instante. Y luego salen. Ahora nos vamos a la opción de animación principal. Por defecto lo tenemos en estático. Vamos a escoger giratorio. Que gire todo el tiempo. O que gire cuando esté en el centro. Hacemos que sea 90 grados. Y que sea más lento al inicio. Reconstruimos la animación. Llega al centro y gira. Ahora vamos a escoger que tenga un objeto de base giratorio. Tenemos paramétrico. O para que escojas tu propio objeto. De radio en mi caso le pongo 50. Y de alto 5 centímetros. Reconstruimos la animación. Y así es como hemos obtenido. Una forma rápida y sencilla. Una presentación de nuestros modelos. Sin tener previo conocimiento de animación. Y ahora el sorteo. Que prometimos en el video anterior. En este campo ponemos. La URL del video. Este es el video en que pudisteis participar. Con un comentario. Ponemos que van a ser 5 los ganadores. Y 5 suplentes. Le decimos que no haya comentarios duplicados del mismo autor. Y la palabra para participar era. Participo. Pero como algunos han tenido. Errores ortográficos. Me doy cuenta que con poner solo. Participo. Ya pueden entrar los que tenían la intención de participar. Veamos que más opciones hay. Estos son los comentarios totales. Le damos a confirmar. Estos son los comentarios que van a participar. Hay una cuenta regresiva. Y le deseo suerte a todos los participantes. Y los ganadores son. Coloforma Archbiz. Y los suplentes son. Y los suplentes son. Marco Arque. Gustapia. Electroá. Y los suplentes son. Fucundo Sosa. Y Ramón Aranguren. Felicidades a todos los ganadores. Me pondré en contacto con cada uno de ellos. En un plazo de dos semanas. Si no logro contactar con uno de ellos. Pierde su plaza de conseguir el plugin a un 50% de descuento. Y me pondré en contacto con el primer suplente de la lista. Y si no logro contactar con otro ganador. Me pondré en contacto con el siguiente suplente. Siempre en orden de la lista de suplentes. Y una vez más. Felicidades a todos los ganadores. Y gracias por participar. Soy Jan Marco. Y espero que este tutorial te haya sido útil. Compártelo con quien creas que le pueda servir. No olvides darle a la manito de me gusta. Suscríbete. Y te espero en el siguiente tutorial.